Hola, para el día de hoy vamos a realizar este precioso corte, es un corte muy sencillo como todo lo que hacemos dependiendo de las regiones llaman, no se tiene varios nombres, garzón, hongo, bueno, ya ustedes lo van a reconocer y vean lo sencillo que es, tiene una pequeña base a los lados y corto encima pero pues obviamente un poco más largo que a los lados bueno, básicamente este es el corte, es tan sencillo, espero que les guste, lo disfruten bien, para este corte lo primero que vamos a hacer es una división aproximadamente de 2 centímetros por todo el contorno, por todo el perímetro del nacimiento del cabello en la parte de atrás vamos a dejar aproximadamente 3 centímetros en la parte de la nuca baja y ahora vamos a cortar, puedo tomar como medida los dedos, de acuerdo, puedo decir que a un dedo y cortar a un dedo, no hay ningún inconveniente y vamos a cortar por todo el cabello a esa medida o puedo sacar mi medida y venir a cortar con peineta como lo desee, a la misma, a la misma altura por todo el cabello, por toda la cabeza la misma altura en el otro lado ahora voy a sacar una guía en la parte de la corona de acuerdo y vamos bajando recordemos nuestra guía la tenemos y con esa guía voy bajando ahora vamos a cortar la parte superior ya tenemos una guía que es la misma guía que estamos trabajando simplemente vamos a sacar cabello y vamos a comenzar a cortar tenemos nuestra guía aquí está y vamos a cortar todo, se adelante todo, vamos a cortarlo todo a esa misma altura lo levantamos no giramos no venimos a cortarlo acá sino que a esa misma altura lo cortamos todo a arriba para que este me quede un poco más largo y esa después la parte superior cortamos toda la parte superior a esa misma altura ahora vamos a cortar la parte lateral nuestra guía y a esa misma altura vamos a cortar todo nuestro cabello a esa misma altura vamos a cortar todo el resto de cabello ahora vamos a cortar lo que es el flequillo capul pollina como le llame ¿de acuerdo? la parte de adelante la vamos a cortar directamente con tijera libre abrimos las tijeras con mucho cuidado la introducimos y sacamos levemente el cabello y cortamos ¿de acuerdo? para no ir de pronto a pellizcar la piel evidentemente venimos por todo nuestro cabellito y vamos a retirar cabello ¿por qué? para darle textura para quitarle peso y hago la misma operación pero con la tijera al contrario y voy a sacarla tres veces lo mismo una dos tres una dos y tres porque adelante tenemos bastante peso y no queremos tampoco que nos quede demasiado entonces vamos a retirarle algo uno dos y tres ahí vamos vamos palpando como nos va quedando ¿de acuerdo? revisamos revisamos siempre al final revisamos de nuevo por si nos queda algo pendiente lo vamos a pulir en ese momento es importante estar seguros que nuestro trabajo quedó bien realizado en este momento simplemente simplemente voy a pulir un poco las patillas con mucho cuidado de no cortar la oreja y lo mismo la otra listo voy a secar y ya les muestro un poco Gracias por ver el video